Por primera vez juntos, Viviana Núñez, Patricia Maldonado, Pamela Díaz, José Miguel Viñuela, Juan Pablo Queraltó y Lintorfo, en Despierta Chile, el matinal diferente, una entretenida obra. Este sábado 2 de julio a las 21 horas, Teatro Marina del Sol. Venta de entradas en Exeter 579, Local Verde Limón, Tiendas Malabela y Sistema Niquetec. Informaciones al 965-7803-33. OpenMusic.cl Invitan Open Music y West Producciones.